de cemento, el crimen está un aumento, hay cándale encepillado en todo momento. Hay muchos jodedores, robacarros, escaladores, la alta sociedad le echa la culpa a los valores. Mi madre me enseñó lo que se reta, no se ulta, que bregue bien, arde el bien y no mires a quién. Que van a ser pocos los que te quieren, muchos los que te odian, pero los que odian son los que te admiran. Y te miran por encima el hombro, pero no me asombro, sigo firme, no me desenfocan los escombros. Tengo pana detrás de la celda y otros que cumplieron, salieron, de una le dieron como a Griselda. La primera enmienda que encabeza la constitución, es la libre expresión, ladrón juzga por su condición. Aprendí de lo que dice el bro del R, a la vida no te aferre, que hoy cualquiera hace que te entierre. Hijo mío, hoy los dejo, viva el listo del pendejo, esta es la selva de cemento, sazonan sin condimento. En cualquier momento, conocerte cerca el pavimento, bienvenidos a la junta, donde no existe el sentimiento. La calle es una selva de cemento. La calle es una selva de cemento. La calle es una selva de cemento. Las fallas se cobran a sangre fría, una cosilla y la estadía gratia en el pavía. Así que siempre anda con chipete en mano, porque Germazán no te ejecuta. Que el mismo te hace el plano. Hay muchos que se quedan con la plástica chambiá, que rompan que son los duros y le dan senda pa'l guiá. Esto es el 2016, ya no estamos en los 90. Aquí todo el mundo mata gente y nadie paga renta y que inventa. Que sepa que ya no son los 70, ahora son los alcaedas, son más de 150. Yo no subestimo a nadie, nadie que me subestime. No cuadro con cucarachas, por eso le puse screenings a mi casa. Con el huaca fumigamos la terraza, la rata se cuela por donde na' pasa. La calle es una selva de cemento. Y de fiel a salvaje, como no. Ya no hay nadie que salga loco de contento. Donde quiera a ti te espera lo peor. wuaca! Los mejores trabajan con los mejores, más na'. Yo siempre ando con Terrence Boy. W shoot, dime qué pasó. Naughty... Los marcianos. Esta gente están en otro nivel musical. Viru Grabhi... Jai Garvey, beatazo. Esto es Música Adentro Estudio. Y este fue Enví Alcaeda Alcaeda sin gol por rey Ari Oh, Fripacho Óyelo bien Fripacho Hasta que el corazón se rompa Fripapapao Enví de nuevo reportando CR Desde la casa de Cristal Donde el sol no quema O sea, desde la federal Donde muchos dicen que son hombres ovedores Y terminan montándose en la válvula Y choteando como Yo yo es cápsula Pronto estaremos por ahí en la brea Dejándonos sentir 24-7 Como nosotros sabemos hacer Envídele que andamos Con cajitos calladitos, papi Tú sabes que estamos por el problema Desde Doravir y Mamellar Conectados con la momida 65 Y recuerda Cantamos con el R Y no es el de mi nombre Atentamente El doble 50 La unión de los poderes Que me lleven cigarrillos O antes que me lleven flores Depresos que no lloren Que no hay nada para los dolores Puesto para la calentura Cuidado por la jefatura Que en la calle te cedí Y después te pasa la factura A mí que me martillen sin censura Pero yo no me veo Ni estoy pintado Ni pierdo la postura A ustedes se les nota la costura Enseñan las cocolías Y cantan más que Romeo sin aventura Esclavo está hasta el chavo Lleno de los peines largos Yo hago lo que hago Y si lo hago no me embargo Ustedes me nudean Mis envíos son en faldo Trader dice Tu señal y de lo otro Yo me encargo Dile pon Que no estamos Pa' los tiempos de J-Bone El que se vaya abajo El agua va doblado como sifón Porque Harry los aprieta sin teflón Aquí te endereza O te enderezamos Los míos así son Dicen que me van a dar Que están puestos pa' mí Ten cuidado Que andan por ahí Olvete de eso La calle es un proceso Me ha vuelto preso Dicen que me van a dar Que están puestos pa' mí Ten cuidado Cállate de eso Olvete de eso Olvete de eso Oto eso Dicen que el refrán Cuentos metros A veces las circunstancias Te obligan a decidir Yo me cojo un parle años Pero me niego a morir Siempre en la defensiva Ando con la bala arriba Si te vemos en algo raro Con un dedo vas pa' arriba Cuando te encuentres con San Pedro Cuéntale que no fui yo Hablale claro Dile que fue el Domi El negro se quilló Que andamos desagatados Por ahí partiendo luces, si no quieren que abuse, conmigo que no crucen, ustedes son los que me inducen a lo negativo, yo no guío, yo me bajo, te cobro y te doy recibo, sin el e-book, me mandó el cacique, el dueño de la tribu, alias Pacho, yo te cancho, te plancho y te despacho, yeah. Como el que preso a mí me tienen que matar, en la raya, pero si tú fallas te la voy a acorar, así vivimos en PR, muérdate bonito y no busques que uno, siete pies te entierren. Como el que preso a mí me tienen que matar, en la raya, pero si tú fallas te la voy a cobrar, así vivimos en PR, muérdate bonito y no busques que uno, siete pies te entierren. Dicen que me van a dar, que están puestos pa' mí, ten cuidado que andan por ahí, enviarte eso, la calle es un proceso, llega el B, como el que preso a mí me van a dar, que están puestos pa' mí, ten cuidado que andan por ahí, enviarte eso, la calle es un proceso, de ellos siempre han vuelto preso. Los marcianos, yo estoy empregando con The Red Boy, Guasón, dime qué pasó, Naughty, Guaca, Harry, Pon, Ripacho. Nosotros somos los mejores y los mejores trabancos los mejores, por eso no grabamos con ustedes. Me alegro. Ya, 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 ya. en tu posición, vamos a huallarnos sin complicación, mi mirada a mi perna comienza la visión, si tu supieras que me matas de la visión, es que tu cuerpo es mi adicción, tu mirada calienta mi confusión, letra fuera de este mundo mi impresión, hoy mira tu cara de furia nos estimulamos, en la cama nos matamos, besos, besos, boca, 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 no lo disimulamos, no mal nos comportamos, modelame ese pantalón, haz lo que tu quieras, es pues a mi manera, boca, dame un besito, ven, vamos a chuliano, esquina de la cama pa' ti, vamos a fugano pa'l cielo, te agarro por el pelo sin celo, de ti no me conduelo, amor sin duelo, ya el pelo en el suelo, me chupo el caramelo con la boca, envicia como coca, cuando ella me toque, esa loca, tiene lo que yo necesito, para un amor infinito, ey, la man, ese pantalón, haz lo que tu quieras, esto es a mi manera, boca, ey, la man, ese pantalón, haz lo que tu quieras, esto es a mi manera, boca, tu cuerpo en la cama, víctima de mi fama jamás, verás un hombre que te prenda, te llama mamá, yo tengo lo que tu corazón necesita, tu eres mi negra, tu eres mi mamita, la niña más bonita del club, eres tu, en la oscuridad mami, tu eres la luz, bien natural mami, tu eres una fruta, a mi nena y a mi me gusta, mami ya con cara de furia nos estimulamos, en la cama nos matamos, beso, beso, boca, 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 no lo disimulamos, muy mal nos comportamos, más de vida,